de un desarrollo que permitiera una gestión global de contenidos. De esto se trata lo que vamos a exponer. La gestión global de estos contenidos audiovisuales, asociado a una filmoteca y con posibilidad de que se pueda no solo consultar, sino trabajar sobre ello, desde una labor documental, o desde una labor artística, o desde una labor profesional, etc., de tal modo que esa labor, un 80%, se pueda realizar incluso desde su casa o desde su oficina, lejanamente al lugar donde están depositados estos fondos.